¿Lara estaba con vos? Sí, sí, pero la perdí. Mateo, zafamos. Sospechaban de mí, pero tranquilo que no dije nada. Un favor, una buena. Escuchame. Grande, 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 grande. Lara, Lara. Lara, pues Lara, ¿podés hablar un segundo conmigo? ¿Podés hablar un segundo conmigo? Sí, yo estoy poniendo. ¿Vos podés hablar conmigo? Sí, me dejé que termino de mandar un mensaje. No, se está con el teléfono. Agarrátela con el teléfono, ahora te la vas a agarrar con el teléfono. No, con vos me la agarró. Pobrecito Álsaga, no lo puedo dejar en la comisaría, si no lo voy a buscar. ¿Quién lo va a buscar? Pobrecito Álsaga, pero lo hubiera sacado una novia de él o uno de sus amigos, no vos, que estás para todo el mundo menos para mí, eso me pasa. Nadie se tenía que enterar lo de Álsaga. ¿Qué me importa, Álsaga? No me importa nada. ¿Por qué estuvo...? Mirá lo que te traje, no lo vas a poder creer. ¡Tu vestido de novia! Perdón, 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 perdón. ¿No es de mala suerte que yo lo vea? ¿Qué me importa que sea mala suerte? ¿Mala suerte es mala suerte? No me importa la mala suerte. Mirá lo bien mirado, mirá lo bien mirado, porque yo no me caso. Y no me sigas. ¡Lara! ¡Lara! Salió carísimo este vestido. No, no la vas a seguir. ¿Qué dijo? ¿Que no la siga? No a la oficina. A ver el trabajo que lleva él. ¡Lara!